Bueno, pues estamos pendientes de tener ya imágenes del momento en que los jugadores del Valencia se han subido al autobús esta mañana para concentrarse, para tener el almuerzo en un hotel próximo a Mestalla. Y cuando estén preparadas esas imágenes las podremos ver, pero en cualquier caso vamos a ir desglosando toda la actualidad de este partido. Un partido que para el Valencia es como aquello que se solía decir de obligado cumplimiento. No le queda otra que ganar para no perder el rumbo hacia la Champions y sobre todo también para no perder la estela del Atlético como tercero y distanciarse del Sevilla. Luego veremos la jornada, cómo está la clasificación, el calendario. Ya les adelanto que esta semana, mañana, el miércoles, perdón, hay un Villarreal Atlético de Madrid y el fin de semana hay un Sevilla-Real Madrid. Con lo cual, tanto el Atlético como el Sevilla tienen difíciles rivales. Pero bueno, estas son imágenes del entrenamiento de ayer en Mestalla, ayer domingo. Ayer no había partido, había entrenamiento, el mundo al revés. Efectivamente, es extraño, pero un domingo por la mañana el Valencia lo que estaba haciendo era entrenar en su campo. Y después ya dio la convocatoria en uno de cara al partido de hoy, donde las bajas, que bueno, los que se han quedado fuera de la convocatoria realmente son dos jugadores de la primera plantilla. Y a Piatti, que no está totalmente recuperado de sus molestias y va a ser una baja otra vez importante porque es un jugador que tiene y que aporta gol y el Valencia lo está echando en falta. Y la decisión técnica ha venido cuando decidió en uno no meter en la convocatoria a Filipe Augusto, al centrocampista, ya que se ha recuperado Denzo Pérez, que sí que entra, no tenía sitio. En esa convocatoria de 18, recordemos que la plantilla de Valencia es corta, de 20 futbolistas, digamos, de la primera plantilla en sí. Hay dos canteranos que también se han unido, bueno, que están habitualmente en las convocatorias como son Tropi, Salva Ruiz y Chaume, portero del filial. Pero la plantilla es de 20, quitas a dos, te quedas con los 18 que va a tener disponibles hoy el entrenador. Bueno, pues escuchamos al técnico, a Nuno Espíritu Santo, hablando precisamente del rival de hoy, del Granada, más que del rival del partido, de lo que supone este partido para el Valencia. Espero del Granada un equipo competitivo, difícil, agresivo, un poco a la semillanza al que fue el primer partido ahí en su casa, un equipo que tiene la necesidad como nosotros de puntos, un equipo que nosotros conocemos, hemos analizado y estamos preparados para el partido. Más importante en este momento creo que es nuestro rendimiento y queremos tener un rendimiento inmediato y que nos permita llegar a la victoria. Bueno, el discurso de Nuno en la rueda de prensa ante los periodistas antes del partido de esta noche se basa en un argumento que creo que todo el mundo comparte. Con todo el respeto hacia el Granada, el Valencia es muy superior y depende de sí mismo, es decir, que aquí, bueno, pues jugando tus bazas, lo normal y lo obligado, o sea, lo que el Valencia tiene hoy por obligación es superar a su rival y mantenerse en la cuarta posición de la plaza, en la cuarta posición de la liga. Vamos a ver cuál puede ser la alineación del Valencia, un once que nosotros creemos que va a ser este, con Diego Alves, como decimos, y ahora hablaremos del tema del registro que puede establecer hoy, Otamendi y Mustafi como centrales, por la derecha Barragán, y por la izquierda estaría la novedad respecto al partido del Camp Nou, la última jornada de liga, la vuelta de Gallá a la titularidad. Centro del campo clásico, Javi Fuego, con Parejo y André Gómez acompañándoles por delante, acompañándole por delante, y por bandas, Rodrigo por la izquierda, Fegulí por la derecha y delante Paco Alcácer. De esa manera, bueno, quedarían otros jugadores para una posible opción, como es Álvaro Negredo, como, bueno, Piatti no está, ya lo hemos comentado. Está Rodrigo de Pol, sí, está Cancelo, podría ser una opción también. Efectivamente, y en el centro del campo Enzo Pérez, que después de la lesión que ha sido bastante larga, una lesión en la que ha estado fuera más de un mes al final, un mes y una semana, pues también puede tener opciones, suponemos que en la segunda parte. ¿Y por qué creemos esto? Porque ayer se le preguntaba, antes de ayer, mejor dicho, se le preguntaba a Nuno, en sala de prensa, por esa posibilidad de que hay muchos partidos juntos, tres en una semana, y si iba a hacer cambios y él prácticamente lo descartaba. No, lo que nos obliga y es lo que hacemos es planificar, que ya lo teníamos hecho la semana que viene, son tres partidos en seis días y están perfectamente planificados y preparados en ese sentido. Ahora sí, cada partido va a dictar las decisiones de cara al próximo partido. En este partido lo que queremos es ser el mismo equipo que llevamos siendo, un equipo agresivo, dominador, que quiere llegar al gol, y eso implica que nuestro planteamiento sea muy parecido al que íbamos haciendo. El próximo partido lo plantearemos en el momento correcto, pero no anticipamos decisiones. Bueno, muy comedido en su discurso. Sí, pero cuando dice que el planteamiento va a seguir en la línea de los que hemos hecho, pues todo el mundo entendió de alguna manera que no iba a hacer demasiados cambios en el once porque estaba contento con el rendimiento que dio el equipo, pese a perder contra el Barcelona en la anterior jornada.